Hola, somos Bea y Robert del blog de viajes Germen Viajero, blog especializado en rutas tanto en furgo como en coche y este es nuestro canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un recorrido por los puntos más importantes del road trip que hicimos por Nubel Aquitania en Francia. Para más información sobre esta ruta tenéis todos los artículos en el blog germenviajero.com ¿Arrancamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!